en el idioma español, lo cual por supuesto la ha vuelto una real sensación en las redes sociales. Hoy está aquí conmigo en la edición nocturna. Mariana, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Mariana, a ver, cuéntame, ¿tú eres venezolana? Venezolana, de Cumaná. De Cumaná. ¿Y en qué momento te das cuenta que tienes esta facilidad para comenzar a hacer acentos? Bueno, desde chiquita siempre cuando uno ve televisión, las series argentinas, ¿viste? Yo veía las series argentinas y empezaba a hablar de esta manera. O las novelas mexicanas. Yo empezaba a platicar con mi familia, escuchaba las novelas y decía, güey, me encanta. Y así, pues desde pequeña siempre lo imitaba, pero no fue sino hasta que me mudé aquí a Estados Unidos, en Miami, que uno estudia con colombianos. Entonces yo en el colegio, ¿viste? Que yo hablaba con las personas. Y yo les decía, no, que yo soy de Bogotá o que soy paisa. Entonces yo empecé a hablar con la gente. Y así, poco a poco, practicando, hablando con las personas, yo fui y haciéndolo. Y por supuesto que en Miami también el cubano se te va a haber pegado. El cubano era mi favorito, porque las muchachas, yo tenía profesores cubanos, las muchachas de la cantina me decían, mimi, ¿qué tú quieres comer? La pizita, la gugui y todas esas cosas. Y era muy divertido. Oye, ¿y cuál es el acento que más trabajo te ha costado a lo mejor, pues, practicar o llevar a la perfección? Yo diría que el chileno, pero porque no he tenido amigos chilenos tan cercanos. Entonces como que lo estoy practicando un poquito, pero no he tenido tanto acceso al acento chileno. Imagínate si hubiera tenido acceso al acento chileno. Y por supuesto también en el sur de Florida, el acento puertorriqueño está a la orden del día. El de Puerto Rico, nene. Sí, el de Puerto Rico me encanta. Oye, ¿y qué premios Juventud son buenos en Puerto Rico este jueves? Claro. ¿Cómo dirías? Venga, bienvenidos a la isla de premios Juventud este jueves. Bienvenidos a la isla del encanto, nene. Los premios Juventud están acá para que ustedes lo disfruten y pueden pasar por acá, por la playita de San Juan. Es impresionante. El español también lo tienes ahí. El de España, hombre, claro, por supuesto. Es uno de mis favoritos también. Vale, que todos son mis favoritos. La verdad es que no te puedo decir que haya uno que tenga un lugar especial, que todos son muy majos. Pero el mexicano, yo sé que tiene un lugar especial. Me dijiste que puedes hacer distintos acentos mexicanos. Distintos acentos mexicanos. Yo creo que es que como el default siempre es como el mexicano, un poquito del DF, porque te comenté que viví con una mexicana muchísimos años en Los Ángeles. Ahora, si escucho a otra persona con otro acento, quizá ahí pues le agarro la vuelta. Una vez intenté hacer tipo el de Monterrey. A ver, espérate, si ahorita, fíjate que, a ver, si te recuerdas, estaba pensando, una chica dice, no, no, qué cosa, a ver, te voy a explicar unas cosas. Bueno, ahorita me sale un poco fresa, pero ahí le escucho y le sale. Pero también otro acento que te sale súper, súper bien, lo estábamos hablando hace poquito, es el paisa. El paisa, ¿cierto? Sí. Bueno, es que a mí me encanta, vos sabes que yo también tenía unas amigas de Medellín y ellas siempre me decían, mamita, es que vos hablas divino, parcera. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que un video que subes a TikTok se vuelve ya viral? No, eso fue, a ver, yo tenía, como te digo, esto de los acentos siempre me ha gustado, era algo que siempre hacía y mis amigos siempre me decían, Mari, los acentos, la de los acentos y tal. Pero tenía esta idea de hacer un video cambiando de acento rápidamente y dije, bueno, lo voy a grabar, lo grabé, lo subí en TikTok, yo no tenía TikTok. Me abrí la cuenta, era que sí, hashtag, acento, hashtag, Colombia, México, tal, y al día siguiente recuerdo que me meto y veo que ya iban 4.000 vistas. Y para mí eso fue, ¿qué? 4.000 vistas de repente. Y al rato me meto 10.000, en la noche ya iban 60.000. Y yo, ¿qué está pasando? Ya al día siguiente, a la semana, ya había llegado al millón y yo no entendía lo que estaba pasando y eso explotó de una manera que no entendía. Claro, era totalmente ajeno a ti. Sí. Oye, y además, quiero comentarle a la audiencia que no solamente tiene el talento de hacer acentos en español, pero también hablas italiano. Parlo italiano. Sí, la mi familia es italiana. Y también puedes hacer acentos en inglés, pero con acentos de distintas partes de Latinoamérica. Efectivamente. O sea, yo, I would speak English, but with Mexican accent when I lived in Los Ángeles. Or Colombian, I would speak English with a Colombian accent for my Colombian friends all the time. Oye, ¿qué proyectos hay en puerta para ti después de ya ser la reina de los acentos en las redes sociales? Mira, no sé, yo sigo compartiendo en las redes sociales, me vienen ideas, hago, me pongo a hacer doblajes, a hacer acentos. Yo soy arquitecto de profesión. No, bueno. Yo me dedico a la arquitectura, pero esto me ha abierto ciertas oportunidades, ciertos caminos y yo lo sigo disfrutando. Oye, Mariana, se nos está acabando el tiempo, pero por favor, hay que despedir el noticiero con acento neutro de doblaje. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Ha sido un placer estar con ustedes y contigo, Elian. Siempre es un placer estar. Igualmente, qué gustazo y de verdad felicidades por ese talento que tienes. Muchas gracias a ustedes también. Esto fue todo por hoy. Y recuerda que puedes mantenerte informado aquí en Noticias Univision 24 7, donde siempre estamos a tu lado. Muy buenas noches y hasta la próxima.